Música Estoy con Authentics planeando otro asesinato Búscame fuera del saco, todos quieren pillar su gacho Tú no aguantas mi mierda y yo la tuya ni la gato No pillas los conceptos, no estás al tanto Cuido mi espalda cada vez que salgo Estoy volviendo del desierto con un DIN A4 Con siete vidas como un gato y gilo el tejado Sé de dónde vienen las balas y me preocupo cero Antes era el amor, ahora también dinero Mil problemas resumidos en mi cenicero Lo dejo claro como diste en transparencia Si lo haces que sea serio no me haces ni puta gracia La verdad siempre la tuviste delante Cerrando los ojos viste todo más brillante Escribo cuando duermen, no dejo huella en el crimen He venido a que cantes, no a que me cuentes Femil saca maquetas que yo escribiría en media hora Sin pulir skills, sin margen de mejora Busca un trabajo y empieza a pagar facturas Que la vida es dura y el tiempo a nadie le espera Y si hablaste de más y tocaron tu cara La vida te da lecciones que nunca te dio la escuela Podrás dormir tranquilo si pagas tus deudas Y si algún día lo dejo recuérdame quién era ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!